Hace muchos años, por un amigo que le encantaba dar despedados y era el único bar de galerías donde daban despedados. Soy Nekane, soy cliente y camarera de los fines de semana de la Churro. Demasiados, llevo 5 años trabajando aquí y han sido muchas anécdotas. Así que puedo contar que en la esquina hasta que tengo justo detrás, la ventana, la llamamos la ventana de los tereñecos. Porque una noche, 3 clientes habituales me dieron la noche, pero toda enterita. Con chupitos, copas, me hicieron ponerme un tang encima de los pantalones. Yo creo que fue la noche más divertida que he pasado en el azul. Cuando estoy de cliente, no, me muevo por todo el bar. Pero cuando estoy trabajando, estoy justo aquí detrás siempre, porque vigilo la puerta y me gusta estar ahí porque veo la tele. Estoy pendiente de todo. En cuadros, no tengo ninguno en su club favorito, me gustan bastantes pintores. Libros, tampoco, no soy, me gusta leer. Todos los libros que caen en mi mano los suelo leer. Y películas, soy muy romántica. Soy de Dirty Dante y esas cosas. Platero 2, Gotthard y Bon Jovi. De Platero te diría... Es que me gustan todas. El Roce de tu Cuerpo, de Gotthard Heaven y de Bon Jovi Always. La Verde, cerveza. Yo soy de Super Mario. Trabajo. Vivió como quiso. Amistad. Joder, me tienes que haber dado a cerveza antes, tío. ¿Cómo se me saque a ver así? Es que me ha sido un par de whisky, ¿no? Me estás grabando otra vez. Y luego hay tomas falsas. ¡Pero no me gusta! ¡Quítate la cámara, cabrón! ¡No! ¡Quítate, quítate! ¡Quítate! ¡Gracias!